buen día a todos compañeros amigos amantes de las letras bueno digo buen día pero aquí en cumbres borrascosas será la una de la tarde pero como veis lo de siempre luz encendida calefacción nublado y hablando de cumbres borrascosas la obra que os voy a presentar hoy voy a resumir realmente es una de mis favoritas nada el título ya lo dice todo nada de carmen la foret premio fue la primera la primera convocatoria del premio nadal la ganadora de este premio en el 1944 vale después de la guerra civil de hecho se se desarrolla la obra en el año 1939 después bueno justo cuando termina la guerra civil siempre me sale cumbres borrascosas y no sé por dónde ahora que lo menciono no y no venía cuento no lo tenía anotado en algún manual o en algún bueno alguna reseña que he leído esta obra algo la comparan en algunos aspectos con cumbres borrascosas bueno una obra del siglo 19 el romanticismo si nos ponemos a indagar sí pero aquí no hay historias de amor no hay no es sí tremendismo quizás tenga que ver con el tema familiar no como como hay o como se presenta una familia desestructurada vale quizá tenga que ver con eso pues no con él la ambientación ni con los personajes un poco más bien el entorno el entorno familiar vale vale andrea 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 es la protagonista narradora voz femenina sí narradora testigo de la historia por tanto está en primera persona escrito en primera persona y es una chica de provincias de pueblo que se traslada a barcelona a la ciudad condal a una gran ciudad a estudiar la carrera de filosofía con 17 años es una chica huérfana vale entonces se tiene que instalar en casa de unos familiares de unos parientes donde está su abuela ya una señora anciana un carácter bastante tosco sus tíos la tía angustias y sus cuñadas vale la tía angustias es una señora con carácter muy autoritario y donde se ve que predomina ese ese sistema patriarcal no de incluso en las mujeres no de a dónde vas de dónde vienes con quién vas no te vistas así las mujeres no hacen esto bueno muy casa de bernarda alba no sé si me si me explico entonces ella va con todas a su ilusión dice bueno me voy en cierto modo el concepto de huir de huida está muy presente en esta novela porque huyes de un lugar creyendo de un vuelvecito provincias a la capital a una gran ciudad creyendo que vas a tener una vida mejor unos estudios gente con la que te vas a relacionar y resulta que todo es un fracaso es decir el tema central es cuando la vida te da una bofetada en la cara con la mano abierta vale diciéndolo con palabras más bruscas es decir la realidad te da una bofetada en toda la cara miserias hambre miedo soledad tristeza traiciones de hecho la única persona con la que andrea andrea se puede relacionar se relaciona tiene una relación cordial digamos puede hablar sin ser a gritos ni sin miedo a los reproches sin miedo a porque le van a gritar esta vez o que hizo esta vez o a qué hora llegó esta vez la única persona es una compañera suya de de la universidad que se llama ena y es la única que con la que bueno puede tener una conversación digamos inteligente basada en en la cultura y que va más allá del grito del alarido que tiene en su casa que vive en su casa es decir también hay la antítesis la contradicción entre hogar universidad las miserias la la penuria el querer huir de ese hogar que que se considera normalmente o lo que consideramos por hogar los que pueden tener su propio hogar tu tu sitio tu lugar frente a la universidad el sitio del de la sabiduría de la cultura donde ella puede disfrutar un poco y desahogarse por tanto yo cuando hablo de hogar y de familia es decir hay hogares y hay hogares y no todo se puede llamar hogar porque ella sí tenía ese hogar pero cómo era ese hogar vale cómo era discusiones en la familia malestar gritos nada merece la pena ya para ella cuando cuando llega a la gran ciudad y ve que realmente pues casi es peor no nada merece la pena no hay esperanza ya para ella dice aquí no hay esperanza sus ilusiones se quedan en nada es decir el título no podía ser más acertado todas sus ilusiones todas sus ansias de de llevar una vida una calidad de vida se quedan en nada es huérfana de padres también bueno entonces la única ayuda que podría tener es esta familia que sí abuela tíos tías pero es una familia destructiva entonces claro cómo huir de eso cuando no tienes nada y cuando tus esperanzas pues terminan en nada de ahí que me recuerde un poco a bueno por época también al llamado tremendismo de los años 40 y a ciertas escenas de la obra de cela de la familia de pascual duarte donde ahí sí se ve ese tremendismo y ahí entiendo que puedan relacionarla con en cierto modo con cumbres borrascosas por pues ese entorno familiar en el que es imposible no existe una convivencia no no hay lugar a vale las descripciones son precisas quiero decir precisas donde llama las cosas por su nombre voy a abrir una página al azar y a ver lo que nos encontramos yo escuchaba atentamente sabes querida dijo jaime como un tono en el que se traslucía una ironía tan rabiosa que llegaba al despecho infantil que es ya hora de que empieces a decirnos su nombre no puedo estuvo callada unos momentos no os lo diré por nada del mundo también para vosotros puedo tener un secreto qué días incomparables toda la semana parecía estar alboreada por ellos ningún día de la semana se parecía arena a esa muchacha alocada casi infantil de puro alegre en que se convertía los domingos a mí que venía del campo me hizo ella ver un nuevo sentido de la naturaleza en el que ni siquiera había pensado me hizo conocer el latido del barro húmedo cargado de jugos vitales la misteriosa emoción de los brotes aún cerrados el encanto melancólico de las algas perdón desmadejadas en la arena la potencia el ardor el encanto esplendoroso del mar no hagas historia me gritaba desesperada cuando yo veía en el mar latino el recuerdo de los fenicios y de los griegos es maravilloso enana daba con el deleite de quien abraza a un ser amado yo gozaba una dicha concedida a pocos seres humanos la de sentirse arrastrada en ese halo casi palpable que irradia una pareja de enamorados jóvenes y que hace que el mundo vibre más huela y resuene con más palpitaciones y sea más infinito y más profundo una más venga la mañana vino y me pareció sentirla llegar cerrados son mis párpados tal como la aurora en un gran carro cuyas ruedas aplastasen mi cráneo me ensordecía el ruido crujir de huesos estremecimiento de madera y hierro sobre el pavimento el tintineo del tranvía un rumoreo confuso de hojas de árboles y de luces mezcladas un grito lejano las puertas de un balcón se abrieron y se cerraron cerca de mí la propia puerta de mi cuarto cedió de par en par empujada por una corriente de aire y tuve que abrir los ojos me encontré la habitación llena de luz pastosa era muy tarde gloria se asomaba al balcón del comedor para llamar a aquel trapero que voceaba en la calle y juan la detuvo por el brazo cerrando con un golpe estremecedor los cristales déjame chico te he dicho que no se vende nada más me oyes lo que hay en esta casa no es solamente mío y yo te digo que tenemos que comer para eso gano yo bastante ya sabes que no ya sabes bien por qué no nos morimos de hambre aquí el hambre el hambre es un gran tema tratado en la época de posguerra guerra civil sobre todo el concepto de la cebolla las nanas a la cebolla y el pasaje en la obra de de cela de la colmena donde un hombre se suicida bueno se tira por una ventana porque todo le huele a cebolla es decir es el casi era el único alimento que tenían que existía en esa época y del que la gente se podía alimentar entonces ese trauma que le queda al hombre sin nombre en la obra de la colmena de cela que ya cuando todo había pasado él seguía con ese trauma de ese olor a cebolla bueno vemos un poquito esa esa con ese contraste no la el entorno familiar el entorno este externo no fuera de fuera de casa no del hogar de casa porque esto no puede llamarse hogar si no lo habéis leído yo lo he leído un par de veces y nunca me canso nunca me cansa os lo recomiendo desde luego de de las obras de las grandes obras de la literatura española nada de carmen la foret que poca cosa se conoce de ella aparte de esto es de lo mejor así que sin más no hago adelantos y yo creo que ya es suficiente lo que he mencionado quiero que comprobéis por vosotros mismos las descripciones como las hace lo crudas que pueden llegar a ser y que la disfrutéis o no pues hasta que os iba a decir ahora estoy con este el secreto de donatar que me está me tiene enganchada pero bueno llevo muy poquito muy poquito así que creo que me va a llevar tiempo así que nos vemos en la próxima un abrazo grande